¡Soy! ¡Por eso te gusta este sistema! Ahí están las recientes actividades públicas entre los candidatos presidenciales Ayanna Proboste y Gabriel Boric estuvieron marcadas por incidentes e insultos por parte de manifestantes Paula Narváez, quien hoy visitó una sede vecinal en Peñalolén, rechazó estas agresiones La tensión ha sido un elemento común en las últimas actividades públicas de Yasna Proboste y Gabriel Boric luego de que en menos de 24 horas ambos fueran increpados El candidato da prueba dignidad en su visita al centro de detención preventiva Santiago I para reunirse con detenidos en el contexto del estallido social Y la candidata de la democracia cristiana en una reunión con dirigentes en una feria de Puente Alto la que finalmente no se pudo concretar Dos cosas, uno tiene que ver con un malestar generalizado y otro tiene que ver con que también había un grupo organizado Siempre como gobierno vamos a rechazar que la violencia sea la forma de resolver cualquier conflicto Vamos a rechazar que una persona pueda ser funada o agredida, sea quien sea esa persona Durante esta jornada la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez visitó a vecinos de Peñalolén por su campaña, ocasión en donde hizo referencia a la situación de sus contendores La violencia nunca va a ser la respuesta en una sociedad democrática Podemos estar en desacuerdo, podemos incluso no querer recibir a alguien Todo eso es posible, podemos disentir, pero siempre será el diálogo, la vía y el instrumento que en una democracia nos tenemos que dar Violencia verbal o física que también ha afectado a otras autoridades pero que ha encontrado condena transversal del mundo político Yo tengo la impresión en los casos que ha habido que han sido espontáneos y eso demuestra la gravedad que tiene O sea, las personas tienen mucha bronca con la autoridad Nadie puede ser víctima de la violencia ni ser atacado por las cosas que piensa Escuchemos a todos los candidatos, preguntémosle a los candidatos, pero sin insultos Agresiones que se dan en plenas campañas presidenciales y ahora afectan a una de las candidatas de unidad constituyente que el próximo 21 de agosto tendrá su propia consulta ciudadana